Entramos, era una taquería y yo con Andy nos miramos como ¿Dónde chucha hemos venido? Mano, era como que Es una onda bohemia, entonces era como que escondido Pasamos, un cuartito que era como la cocina Y de la nada entradas a un antro así Super de lujo y en la puerta ¿Qué tal señor Zane? Bienvenido Y yo, a su madre Mano, era bien, teníamos seguridad Teníamos seguridad Teníamos dos meseros Teníamos dos meseros Teníamos todos Y luego vino el dueño Conoció a alguien Y cuando quieran ven Así que muestra Ni c***o A mí que no me reconocen en ningún lado En el antro me reconocen Y ahí ya no puedo contar más detalles Y de ahí el rampe De la nada Trajo unas 14 Chicas de intercambio Estaba hablando en francés En español de España de Galicia Dos francesas con española Colombiana Yo ya Yo ya políglota Yo ya no sé Ya Tama Dios Qué risa Sí, pero flacas Sí, extranjera Firme, firme Y me contaron De que estaban Miércoles Llena esa m***a Como hay gente Que no tiene nada que hacer ¿No? Sí Miércoles Miércoles Llena esa m***a Ni siquiera Tú dices De guachiturro No, no, no Luego vino la cuenta Y bueno Ya no puedo comer un mes Más o menos Pero la diversión Me la quita Obviamente Me la quita No, no No